¿Buscas trabajo? El Proyecto Connect de IVROP te puede ayudar. Si eres menor de 25 años, no estás en la escuela o estás desempleado, regístrate hoy. Ofrecemos experiencia laboral pagada, preparación para el empleo, te alistamos para el trabajo, diploma de secundaria y tutoría para el GED, talleres pagados, entrenamiento vocacional y más. Inscripciones al 760-482-2627 o en alguno de los American Job Center del Valle Imperial. Proyecto Connect de IVROP. Regístrate hoy. Regístrate hoy.